Buenos días, bienvenido a un nuevo vídeo de control de movimiento, en este caso relacionado con robótica. Vamos a ver los conceptos más básicos relacionados con el mundo de la robótica. En primer lugar hay que empezar preguntándonos qué es un robot, a qué denominamos robot. No hay una única y clara definición, en este caso a mí la que más me ha gustado es la que se han adoptado en los estándares ISO y define robot como manipulador multifuncional reprogramable con varios grados de libertad, capaz de manipular materias, primas, perdón, materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales según unas trayectorias programables para realizar diversas tareas. Esta sería la definición de robot más unificada podríamos decir. Veamos unas imágenes de posibles robots. Esto sería un robot cartesiano, muy sencillo en este caso de controlar. Esto sería un robot delta de dos ejes, un XZ. En este caso el control ya se complica, no estamos moviendo directamente en el plano cartesiano. Este sería un robot articulado de seis ejes, el que más típicamente vemos en la industria, las típicas aplicaciones en la industria del automóvil, que vemos los robots soldando. Este sería un robot SCARA, también es muy habitual en la industria. Este sería un robot, el que llamamos el robot araña, en realidad es un robot delta 3, de tres o cuatro ejes. Este sería un cobot, un collaborative robot, los que se están poniendo tan de moda hoy en día con el tema de la industria 4.0. Esto, bueno, esto sería, podríamos llegar a llamarle robot, pero de ninguna forma sería un robot industrial, con lo cual vamos a decir que lo tachamos como robot industrial, aunque podría llegar a encajar con la definición. Esto ya, bueno, esto ya es el perrito piloto, esto es un juguete, fuera, no es un robot industrial. Esto puede ser industrial, pero esto no tiene la posibilidad de reprogramar distintas trayectorias. Esto sería un manipulador neumático, que sí que podemos programar, pero no podemos programar diferentes posiciones. Esto se mueve de tope a tope del cilindro, con lo cual no encaja en la definición de robot, porque no tiene trayectorias programables. Esto sí, esto en realidad son varios robots en uno y con forma de humanoide, porque en realidad cada uno de los brazos de estos robots son un robot articulado de seis ejes unidos en una forma humanoide. Esto sí que es un robot industrial, aunque le han querido dar esta forma ya de robot más de ciencia ficción. Aquí tenemos cosas que también le llaman robots. A esto le llaman un robot para limpiar fondos de piscina, pero de robot no tiene nada. Simplemente se va moviendo de forma aleatoria, totalmente aleatoria, en base a la presión del agua que circula, al caudal del agua que circula. A esto a nivel de marketing le llaman un robot de cocina, pero en absoluto encaja con la definición de robot, lo tachamos. Y este otro, perdón, y este, el famoso robot limpia suelos, lo dejaríamos ahí, no lo tachamos porque se mueve según trayectorias programadas, realiza un trabajo, en este caso con una herramienta que de lo que sirve es de recoger el polvo y las migajas del suelo, con lo cual no es industriado, pero sí que podríamos denominarle robot en cierta forma. Muy bien, vamos a empezar con definiciones muy sencillas que forman parte de todos los robots. Empezaremos por el gripper. El gripper es la, podríamos decir, la garra que utiliza el robot en el caso de que su trabajo sea coger, agarrar piezas, cosas, etc. Vamos a ver distintas formas de grippers. El más, el primero podríamos decir, sería esta simple pinza que vemos aquí, accionada neumáticamente, también puede haber una pinza accionada mediante un servomotor, de forma que podemos regular la fuerza con que cogemos el producto, otro tipo de pinza neumática, abre o cierra, un tipo de gripper ya más complicado, en el sentido de que estamos cogiendo palets y además estamos con el mismo gripper cogiendo también el cartón que ponemos encima del palet, con lo cual es un gripper combinado, ya voluminoso, otro sería, en este caso, todavía más voluminoso, cogemos un fardo, entonces esto, pues claro, se transforma para poder coger este objeto, otro del tipo, en este caso, coge también un fardo, no, en este caso está cogiendo una pieza entera en una industria cárnica y tenemos el gripper más famoso, por decir de alguna forma, que sería unas simples ventosas, una simple ventosa es un gripper, dado que nos coge una pieza, varios modelos, varios tipos, en función de la pieza que tengamos que coger, pero una simple ventosa es un gripper. Y en caso de que el robot no coja piezas, sino que lo que hace es un trabajo, en este caso, en función del trabajo que haga, pues tendrá una herramienta, tool, sería la palabra en inglés, para realizar un trabajo u otro. Este de aquí, por ejemplo, su herramienta es una boquilla de soldadura por plasma, porque es un robot de soldadura, este, en este caso, su herramienta es una, perdón, una pinza de soldadura por puntos, en este caso, este robot lo que está haciendo es metrología dimensional, con lo cual, su herramienta es el palpador, con la punta de zafiro o del tipo que sea, para ir moviendo a los puntos de la pieza que queremos medir. En este caso, se trata de una aplicación de corte por chorro de agua, con lo cual, la herramienta del robot, en este caso, es una boquilla de alta presión, por donde sale el chorro de agua, o, en este otro caso, es una boquilla de pintura electrostática, porque estamos hablando de un robot de pintura. Esto sería el concepto de gripper y de tool. Un punto importante en robótica, entramos con los sistemas de coordenadas, los planos, la rotación del sistema de coordenadas, todo este tipo de cosas, porque cuando el robot tiene más de cinco ejes, o incluso de cinco, ya entramos en este concepto de rotación de planos, además del más básico, que es el UCS, el UCS quiere decir Universal Coordinate System, y a partir de aquí vamos a ver lo que llamamos la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha nos permite saber en todo momento dónde tenemos los ejes, por decir de alguna forma, y es tan simple como lo que vemos en esta imagen. Si ponemos la mano en esta posición, los dedos, pues vemos aquí que el dedo, nunca me acuerdo de los nombres de los dedos, lo pone aquí, ¿eh? El pulgar corresponde al eje X, el índice al eje Y, y el medio al eje Z, de forma que, si giramos la mano en una posición u otra, si recordamos esta regla, siempre sabemos dónde tenemos el eje X, Y y Z. Por otra parte, si hacemos una rotación de planos para saber el sentido en que giran los ejes, también con la regla de la mano derecha, si digamos que agarramos el UCS por el eje X, el sentido en el que hacemos el movimiento de cerrar los dedos es el sentido de rotación del UCS. Con esta simple regla siempre sabremos los sentidos de giro y dónde tenemos cada uno de los ejes. Esto es la regla de la mano derecha, es así de simple. Plano. Cuando hablamos de un plano nos estamos refiriendo al plano formado por dos ejes. En este caso aquí vemos el plano formado por el eje XY, el plano formado por el eje ZY, y el plano que forman los ejes X, Z. Simplemente esto es el concepto de plano. Luego también nos encontramos en que, en algunas aplicaciones, lo que hacemos es rotaciones en el plano, no rotaciones de todo el UCS del plano de coordenadas. Veamos un ejemplo. Si tenemos este rectángulo en el plano XY, hacer una rotación de este rectángulo en el plano significa hacer lo que hemos hecho aquí, rotar este objeto, esta forma, este movimiento, 90 grados. La rotación del sistema de coordenadas. En este caso sí. En este caso estamos rotando el UCS. Para eso tenemos otros tres ejes. Para rotar sobre el eje X tenemos el eje RX. Para rotar sobre el eje Y tenemos el eje RI y sobre el eje Z, el eje RZ. Esto en robótica se le llama R y al eje, pero en el caso de la máquina herramienta se les llama A, B y C. Vamos a verlo. Si rotamos sobre el eje X, se movería todo el plano de coordenadas sobre este eje. Esto lo haremos mediante el eje RX o A en el mundo de la máquina herramienta. Si rotamos sobre el eje RZ, estaríamos rotando todo el UCS sobre el eje RZ. Y lo mismo si rotamos el eje RY. De ahí es donde salen los seis ejes de un robot antropomórfico o un robot articulado de seis ejes, en el que lo que estamos haciendo es posicionar en el espacio NX y Z una herramienta, pero además esta herramienta la puedo inclinar en cualquier dirección. De ahí los otros tres ejes. Para rotar la herramienta en cualquier dirección. En el mundo de la aeronáutica, los ejes de rotación les llaman diferente. Les llaman el eje, el pitch, el roll y el yau. Es exactamente el mismo concepto, pero igual que en la máquina herramienta le llaman A, B y C, pues en aeronáutica le llaman el pitch, el yau y el roll. Pero se refiere exactamente a lo mismo, simplemente una imagen para hacernos un poco una idea. Un ejemplo más industrial de esto sería lo que les comentaba, un robot articulado de seis ejes que mueve una herramienta en cualquier posición en el espacio y es capaz de orientarla en cualquier sentido. Vamos a hablar ahora del concepto de geometría. Geometría es la forma en la que se han dispuesto mecánicamente los ejes para conseguir el movimiento deseado del tool center point, la herramienta, el gripper, etc. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí unas imágenes de unas geometrías que no corresponden en realidad con robots industriales que se empleen habitualmente, es para entender el concepto. Aquí tenemos una, en este caso el robot tendría esta forma, tendría un eje de elevación aquí que movemos todo el conjunto. Tendríamos aquí un eje de rotación que rotaría todo el brazo, por decir de alguna forma, y aquí tendríamos otro eje de rotación que movería solamente la parte final. Imagínense mover este puntito rojo, que es donde tendríamos el gripper o la herramienta, lo que se llama el tool center point, lo queremos mover en posición X y Z en el plano cartesiano. Ya ven que no es directamente posicionar cada uno de los ejes, sino que tenemos que hacer lo que llamamos un cálculo de una transformada, para, partiendo de esta combinación de movimientos rotativos y lineales, conseguir calcular la posición en que tiene que estar cada motor para conseguir una posición en el plano cartesiano. Esto puede ser muy fácil mecánicamente, pero en este caso el control se nos complica. Otra geometría, tampoco es demasiado real, puede ser esta. Este robot tendría toda una rotación en su base y luego tendría un eje lineal de movimiento vertical y otro movimiento horizontal. Y aquí tendríamos el tool center point. En este caso también, pues para conseguir una posición X y Z en el espacio, se nos complica un poco con este movimiento angular. También tendríamos que hacer el cálculo correspondiente de la transformada. Otro, en este caso sí que es directamente cartesiano, aunque no lo parece mucho, pero fíjense, este movimiento del eje X ya es lineal, este movimiento del eje Z también es totalmente lineal y el movimiento del eje Y, que mueve finalmente el tool center point, el puntito rojo, pues también es lineal. En este caso, aquí las posiciones son directas. X y Z no hay que hacer ningún cálculo de transformada. Esta geometría es la más simple de controlar, no hay que hacer ningún cálculo extraño. Otra, por ejemplo esta de aquí, en el que este robot con estos movimientos articulados gira totalmente sobre su base y mirando, combinando el ángulo de este eje más este, conseguiríamos mover el tool center point a la posición en el plano cartesiano deseada. Otra, esta ya se parece mucho más al típico robot que todos nos viene a la cabeza, ¿no? En este caso el robot rota por toda su base, tiene aquí otro movimiento angular y aquí otro movimiento angular y aquí moveríamos el tool center point. No es muy habitual un robot con esta forma antropomórfica de solamente tres ejes, pero bueno, estamos hablando de ejemplos de geometrías, para entender el concepto de geometría. Y una última ya, para no aburrirles más con los dibujitos de las geometrías, pues sería este. Tenemos aquí un eje que gira toda la base del robot, este que lo inclina todo, pero un poco más complicado aquí, con este piñón y este lineal que acerca o aleja el tool center point. Esto sería el concepto de geometría, cómo han hecho mecánicamente el robot. Bien, continuamos. Otro tema importante es saber que hay robots serie y robots paralelo. Como si pusiéramos resistencias aquí en serie y en paralelo, un robot serie es aquel robot en que el movimiento desde su base de un eje afecta a los ejes siguientes. Esto sería un robot serie. Vamos a verlo un poco más en detalle, porque dicho así, quizá no se entiende mucho. Y una cosa importantísima a tener en cuenta es que en un robot serie, sus ejes se pueden mover de forma independiente. Yo puedo mover el eje B y solamente el eje B, puedo mover el eje C, solo el eje C, o solamente el eje A, sin ningún tipo de problema. Entonces, vamos a ver. Tenemos los ejes ABC en esta posición que vemos en el dibujo, y ahora voy a mover el eje A. ¿Qué ocurre? Pues si muevo este movimiento angular en el eje A, fíjense cómo quedarían el resto de ejes, fíjense cómo varía su posición. Por lo tanto, si muevo el A, varía la posición de todos los ejes siguientes. Si estando en esta posición, muevo el B, pues varía la posición de los siguientes, del C y el Tool Center Point. Y si muevo el C, pues me varía la posición de los ejes precedentes, que ya no hay más ejes, entonces me varía la posición del Tool Center Point. Esto es un robot serie. Una imagen, un ejemplo de un robot serie sería, por ejemplo, un Scara. En este caso, me permito decirles, este robot Scara es el resultado de una colaboración entre Staubly y Schneider Electric. Es un robot que Staubly fabrica para Schneider en el sentido de que nosotros empleamos solamente la mecánica, los motores y el resto, el control, etcétera, es de Schneider. Staubly nos fabrica la mecánica. Hacer una mecánica de un robot Scara o de un robot articulado, ya no digamos, pues tiene su mucho know-how, tiene su ciencia y no se puede coger y cualquiera decir, voy a fabricarme la mecánica de un robot. Entonces, en este caso, hemos optado por esta solución. Robots paralelo. Robot paralelo, podríamos decir que son aquellos en los que todos sus ejes están unidos mecánicamente a la parte que vamos a accionar. Se le puede llamar el parallel plate, que es donde pondríamos la herramienta o en algunos casos también son plataformas que se utilizan para, incluso para mecanizados y más cosas. En este caso, la gran diferencia está, fíjense en este croquis, el robot tiene una base, tiene los ejes A, B y C, que en este caso suben o bajan. Fíjense que yo no puedo mover el eje A, arriba o bajo, sin mover también, sincronizadamente, el eje B y C. En este caso, los ejes no se pueden mover de forma independiente. Esta es una de las gran diferencias entre un robot serie y un robot paralelo. En este caso, partiendo de esta posición A, B y C de los ejes, supongamos que lo que quiero es inclinar la plataforma tal como vemos en la imagen. Tendremos que subir los ejes A, B y bajar el C de forma coordinada, sincronizada, para poder conseguir esta posición de la plataforma. Si ahora resulta que quiero subir la plataforma más e inclinarla en este sentido, en este caso tendré que subir todos los ejes, pero claro, coordinadamente, en base a la altura que quiera ir, al ángulo de inclinación que le quiera dar, pues podré alcanzar esta posición. Si no muevo los ejes sincronizadamente, no puedo alcanzar esta posición. Y de ninguna forma puedo mover solamente un eje. Es una de las grandes diferencias de un robot paralelo. No puedo mover solamente un eje. Un ejemplo de un robot de este tipo, pues serían los robots típicos araña. En realidad son los robots Delta. Y en este caso, la imagen muestra los robots Delta de Schneider Electric, que en este caso sí que son totalmente de fabricación de Schneider Electric. Y son los únicos robots que hay en el mercado en acero inoxidable, cosa que para el packaging primario, pues es la solución ideal. Más cosas. Vamos a ver un detalle de las geometrías reales que más se emplean en la industria. Podríamos empezar con el cartesiano, que es el robot más simple de controlar y en muchas ocasiones es el más adecuado. Aquí el tema está en elegir correctamente la geometría más adecuada para cada aplicación. Siguiente sería un robot Delta, en este caso de dos ejes, movimiento en el eje X y Z. Otro sería el Delta 3. Aquí ya tenemos X y Z. El articulado de seis ejes. Este es muy ambivalente, aunque claro, si lo que tenemos es una aplicación para coger los típicos bombones que vemos en las demostraciones de los robots araña, pues en este caso no tendría demasiado sentido porque de ninguna forma nos daría la velocidad. Sí que podría hacer el trabajo, pero no para la velocidad requerida. Tenemos aquí el robot Scara. Y luego hay otras muchas geometrías que también se emplean a nivel industrial, pero que ya no son tan habituales. Por ejemplo, este robot que yo nunca he sabido cuál es su nombre real, porque tiene varios. Hay quien le llama Gantry, yo es la que menos estoy de acuerdo, pero bueno, luego le llaman también H-Wood o Single Belt. La Single Belt es la que a mí más me gusta personalmente, porque si viéramos el detalle de su construcción mecánica veríamos que es una cinta, una cinta, una correa dentada que está fijamente unida en una aquí y da toda la vuelta a lo largo de todo el robot y se vuelve a fijar aquí en el otro extremo. Es una cinta dentada única y de ahí el nombre de Single Belt y a mí es la que más me gusta, pero bueno, eso no importa. Luego tenemos también plataformas de Steward que igual conocemos más como hexápodos y que estamos acostumbrados quizá a verlos en las típicas plataformas de simulación de Fórmula 1, de simuladores de los pilotos de avión, etc. Y luego tenemos una cosa que ya no está tan vista, igual no la hemos visto nunca, que son lo que llaman los cables robots. Esto quizá donde más se ve es en un estadio deportivo, donde vemos que las cámaras viajan a toda velocidad haciendo unos seguimientos de un lado a otro, pues estos son robots de estos con geometrías de tipo cable. Veremos ahora más detalles. Vamos a verlos trabajando, veamos un pequeño vídeo de un minuto, un minuto y medio de cada uno de ellos. Vamos a verlos, empezamos por el cartesiano. Me permiten, voy a quitar el sonido. El cartesiano, en este caso, está entrando dentro de una prensa de inyección de plásticos para extraer la pieza inyectada. Fíjense, en el vídeo se ve muy claro, el manipulador se introduce dentro del molde, por la parte de arriba, tan pronto el molde abre, el robot entra rápidamente, coge la pieza y sube, y tan pronto el robot está arriba, la máquina de inyección ya puede volver a cerrar el molde para perder el mínimo tiempo posible y sacar el máximo de producción de las piezas. En este caso, esta geometría es la más adecuada porque nos permite entrar por arriba sin tener que abrir la puerta de la inyectadora, que eso ya es un tiempo muy largo. Imagínense, un robot articulado, un antropomórfico de seis ejes, también podría entrar dentro del molde y sacar la pieza, pero habría que abrir la puerta de la inyectadora y ahí estaríamos perdiendo mucho tiempo, o bien lo tendríamos que montar encima del molde, pero luego el problema sería bajar a dejar la pieza al lado de la máquina, encima de la cinta, y no podría conseguir tanta velocidad. En esta aplicación, el robot más adecuado es un robot cartesiano como el que vemos en la imagen. Otra, el típico robot araña, robot delta en este caso, pues realizando diversos trabajos, aquí vemos cómo a la salida de una máquina loncheadora coge el producto y lo deposita, en este caso, en otro cinta. En estas aplicaciones, a veces le damos mucha importancia al robot. El robot al final es un elemento que yo por programa le doy las coordenadas de origen, las coordenadas de fin, y no falla nunca, y no tiene ningún, entre comillas, secreto. La dificultad siempre está en el gripper. Fíjense aquí que para cada tipo de producto el gripper es distinto, y ahí es donde radica la dificultad, en diseñar un gripper que funcione bien, que sea ligero, que no falle, ahí es donde la cosa se complica y cada producto requiere su know-how. Este vídeo es un buen ejemplo de los diferentes grippers. Hemos visto al menos tres o cuatro grippers para coger diversos productos. Esta es la típica aplicación. Fíjense aquí, hacía un mosaico con el producto. Aquí en este caso, lo único que hace, fíjense que el gripper era totalmente distinto para coger el salmón que para coger la chuleta o para coger las luchas de embutido. Ahí está la dificultad de las aplicaciones de robótica. Mover el robot es muy fácil. Más, en este caso, un antropomórfico, bueno, dos, antropomórfico de seis ejes en una aplicación de pintura, pintura electrostática. En este caso, aquí se ve muy bien lo que decíamos de que el robot tiene que mover en X y Z y poder orientar en cualquier dirección, es decir, hacer rotación del UCS en varios de sus ejes para poder mover la boquilla e introducirse en cada uno de los rincones de la pieza que estamos pintando. Aquí no hay otra alternativa. O ponemos un robot articulado de seis ejes, ni cartesianos, ni deltas, etcétera, porque en este caso necesitamos ya seis ejes para hacer este trabajo que están haciendo estos robots que parecen aliens, con estos tubos que les salen de los lados y que con esta forma y estos movimientos pues dan un poco la impresión un poco extraña de extraterrestres o como los queramos llamar. En este caso, vemos un robot escara. Es un escara de alta velocidad y dicen que es el robot más rápido del mundo y no me extrañaría porque realmente es impresionante. Esto es un robot escara, pero va más rápido que un robot delta, que es el que típicamente se emplea para estas aplicaciones de coger algo, productos de poca masa, pero que hay que mover a mucha velocidad. En este caso está aquí realizando una demo en una feria, pero fíjense a la velocidad que va cogiendo los frasquitos de un lado y nos va poniendo en otro lado. Aquí, lógicamente, el secreto está en que el robot tenga la mínima masa y, por lo tanto, la mínima inercia y, de esta forma, con un pequeño movimiento angular, porque si se fijan en la velocidad a la que gira el brazo, es un pequeño movimiento. Lo que pasa es que, por efecto de palanca, pues en el Tool Center Pond, donde tenemos el gripper, va a una velocidad tremenda, tremenda. Este robot, y yo creo que sí, que es cierto, es el robot más rápido del mundo. Este es el que antes les he comentado, lo del single belt. Aquí, a ver si se aprecia, aquí hay un motor y aquí hay otro motor y están fijos. Esta es la gracia de esta geometría del single belt, que conseguimos que, como no estamos moviendo la carga, el peso de ninguno de los dos motores, pues podemos hacer un movimiento a una velocidad realmente considerable. Estos robots, pues igual alcanza una velocidad, pues yo creo que podría llegar a algo más de 80 ciclos por minuto, que para un cartesiano es una velocidad muy, muy elevada. La mecánica es muy simple y la gracia también está en que los dos motores comparten la masa que están moviendo, por lo tanto, la inercia, con lo cual son capaces de hacer unos movimientos muy, muy dinámicos. Y el cálculo de la transformada es muy sencillo. Esta sería la plataforma Steward. Esto también le llamamos hexápodo. Fíjense que ya tiene aspecto de lo que... Lo primero que nos viene a la vista es un simulador de Fórmula 1, de... ya lo diré ya, simuladores de... para pilotaje de aviones, etcétera. En este caso lo que está haciendo es simulando el impacto de las olas sobre un... sobre un barco, sobre una embarcación. Combinando el movimiento de cada uno de los ejes, en este caso los ejes que vemos aquí que son como cilindros, pero son servoactuadores, pues, digamos que suben y bajan y combinando el movimiento de todos ellos se consigue mover el UCS en X y Z y rotar cada uno de sus ejes. También se emplean en aplicaciones de mecanizado en las que están moviendo la pieza frente al cabezal, al motor que hace girar la herramienta y consiguen también, pues, mecanizar piezas, puesto que tienen capacidad de moverlas en seis de sus ejes. Este sería el cable robot. Este es curioso y divertido. En este caso sería un poco como el robot Delta, pero en lugar de tener unas varillas que están conectadas al motor y que mueven el Tool Center Pond, en este caso se le llama el Parallel Frame, pues, mediante unos cables que, mientras que un motor suelta cable, el otro recoge, etcétera, de esta forma siempre es un robot paralelo, con lo cual todos los motores se tienen que mover sincronizadamente y consiguen hacer, pues, todo tipo de movimientos. Estamos hablando también de un robot de, en este caso, seis ejes. Pueden mover la pieza en X y Z y la pueden orientar en el espacio como quieran. Esto a nivel industrial yo todavía no lo he visto nunca, pero, bueno, es una cosa que está ahí y que quizá en alguna aplicación puede ser una buena solución. Y esta es la pregunta del millón. ¿Y cuál es la geometría adecuada para mi aplicación? Bueno, depende. Depende de varios factores. Depende del número de ejes, de la precisión, de la velocidad de la carga que tenga que mover y también de otros factores, más bien mecánicos, de facilidad de instalar un tipo de robot u otro. Si hacemos un pequeño repaso a los más habituales, pues, por ejemplo, esto sería simplemente un primer filtro para quizá, más que para seleccionar un tipo de robot, quizá más bien para descartar algún tipo de robot. Lo más fácil e inmediato sería en función del número de ejes que necesitamos. Si necesitamos dos, tres o cuatro ejes, pues, bueno, podríamos estar pensando en un cartesiano. Dos, tres, cuatro ejes también podríamos estar pensando en un delta. En este caso, dependría quizá más de la velocidad y de la carga que tengamos que coger. Tres, cuatro ejes también un escara. En este caso, el escara lo que tiene es muchísima precisión comparado con estos otros precedentes. Si necesitamos ya más de cuatro ejes, pues, ya tendríamos que ir a un robot articulado. Por lo tanto, en base a un número de ejes, ya podemos irnos aproximando. Luego, la precisión. La precisión, el cartesiano y el delta, digamos que la precisión es media, como mucho, si el cartesiano no va a ir a mucha velocidad y está hecho con usillos y son usillos de bolas, pues, podríamos conseguir también una precisión más alta, pero no es lo habitual. El escara y el articulado, esto sí. Estos son robots que podemos llegar a centésimas de precisión. Realmente es impresionante un robot articulado con el brazo así extendido y uno coge el tool center point y la rigidez que tiene, es realmente, mecánicamente, es una maravilla estos robots. Si hablamos de velocidad, bueno, pues, con un cartesiano podremos conseguir una velocidad, digamos, media-alta. Podríamos llegar hasta 5 metros por segundo de velocidad. Con un robot delta, la velocidad también será alta. Está en función de la carga, de todas formas. El escara también, también es un robot de alta velocidad porque con un pequeño movimiento angular en un brazo, rápidamente se desplaza una velocidad tremenda en la punta del brazo para que nos entendamos dónde tenemos el tool center point. El articulado, la velocidad, la podríamos catalogar de media. A nivel de carga, un cartesiano puede llevar tranquilamente, pues, no sé, depende de cómo hayamos dimensionado el robot y los motores, podemos mover cargas de, pues, de, no sé, por decir algo, hasta 80 kilos. Me lo estoy inventando, pero para que nos hagamos una idea. El robot delta está pensado para mover cargas muy pequeñas a mucha velocidad, pero, por ejemplo, los robots delta de Schneider son capaces de mover hasta 15 kilos de carga. Es el robot que puede mover más carga, pero, lógicamente, la velocidad con esa carga ya no será la misma que si está moviendo una pieza de 100 gramos, por supuesto. El SCAR, la carga, bueno, pues, igual llegamos hasta 8 kilos, que sería una carga, digamos, media, y el articulado, pues, desde unos kilitos hasta lo que queramos. Todo el mundo en la feria habrá visto un robot enorme que es capaz de mover hasta 1.000 kilos o más y aplicaciones donde un gran robot está moviendo un pequeño robot para poder introducirse en los rincones de una carrocería de un coche y cosas de este tipo. O sea, a nivel de carga con el articulado, yo diría que no hay límite, pero está claro que siempre más carga implica menos velocidad. Es muy difícil determinar así, pues, aquí esto, mirando un gráfico o algo, determinar el tipo de robot. Hay muchos factores, por ejemplo, también hay muchas aplicaciones en las que podría poner un cartesiano, pero igual resulta que mecánicamente un cartesiano, que es más bien un tipo pórtico, me molesta mucho en mi máquina y decido poner un robot Delta porque el robot Delta lo cuelgo de la parte de arriba de la estructura de la máquina y me deja todo el espacio libre a su alrededor, con lo cual, simplemente por el hecho de que mecánicamente me va muy bien, pues, montaré un Delta. Hay muchos factores, hay que analizar cada una de las aplicaciones, todos estos parámetros que vemos aquí y quizá alguno más para decidir cuál es el robot ideal para cada aplicación. Más conceptos. El concepto de lo que llaman en inglés joints, juntas, serían las articulaciones del robot o los ejes del robot. Por ejemplo, el single belt, el gantry, o como le queramos llamar, en este caso tiene una junta y otra, o tiene dos ejes, llamémosle como queramos, o dos motores, para hacerlo ya un poco más redondo todavía. Si nos fijamos en un robot articulado de seis ejes, lógicamente tiene seis motores, tiene seis juntas, seis articulaciones, seis ejes. Esto es el concepto de juntas, joints. Más cosas. El tool center point. El tool center point, ya les he comentado, que es el punto donde la herramienta, el gripper, realiza su trabajo. En este caso estamos hablando de un robot de soldadura y aquí tendríamos el tool center point, donde realmente la boquilla está realizando la soldadura. Esto es el TCP, el tool center point. Si nos imaginamos el plano cartesiano y aquí una pieza, tal como tiene el robot orientada a la boquilla de soldadura, si trasladamos el plano de cortesianas, perdón, de coordenadas, el UCS, lo trasladamos aquí al robot, el tool center point sería este punto que vemos aquí en amarillo, que si lo moviéramos en vertical haría este movimiento. Esto es el tool center point. Si nos vamos a una geometría más sencilla, si nos vamos a un robot delta de tres ejes X y Z, en este caso no puedo orientar el UCS, y en este caso el tool center point hemos pintado aquí una pequeña ventosa y si la ponemos encima del mismo objeto y lo subimos arriba y abajo, pues el tool center point haría este movimiento que vemos en el puntito amarillo. Esto es el tool center point. El tool center point siempre nos referimos al UCS en cartesiano, coordenadas X, Y, Z, R, X, R, Y, R, Z, para la rotación del UCS. Más, el motion path. Aparte del movimiento del robot en sí, al robot le tenemos que programar el recorrido por el cual queremos ir de una posición a otra. Esto sería un motion path. Veamos unos ejemplos. En una aplicación de lo que se llama The Picking, que quiere decir que cojo este, en este caso, este bombón de esta posición y lo tengo que depositar en esta posición. Hay muchas posibles formas de ir de un sitio a otro. En este caso hemos pintado que tenemos que subir un trozo en vertical para salvar la barandilla de una cinta transportadora y lo tenemos que ir a depositar dentro de una caja que tiene una altura. Por lo tanto, tengo que subir haciendo este tramo recto y para entrar en la caja, si la caja tiene esta altura, pues también tengo que entrar en este tramo en recto. Y de aquí a aquí, lo que tengo que buscar es la forma más rápida y que me dé la máxima suavidad de movimiento para ir a dejar el bombón en este caso. Este recorrido que vemos aquí es lo que llamamos el motion path, el camino por el cual el robot irá de coger la pieza a dejar la pieza. Haría este movimiento. Esto es el motion path en este ejemplo de aplicación de picking. Si ahora resulta que tenemos una aplicación en la que queremos depositar un cordón de silicona siguiendo el contorno de la pieza, en realidad el cordón de silicona estaría por la parte de atrás de la pieza, pero para que se entienda. Y en este caso, para realizar esta tarea, tenemos un robot de Staul y Schneider para hacer este trabajo. En este caso, el motion path sería este punto amarillo que va depositando la silicona manteniendo la velocidad constante para que el grosor del cordón sea el mismo siempre, tenga la misma medida y se vea uniforme, pues iría realizando este recorrido. Esto es el motion path, el camino por el cual la herramienta, el tool center point del robot, se está desplazando para realizar su trabajo. Más cosas. Todos habremos oído hablar de la palabra transformada, transformada directa, transformada inversa, o cinemática directa, direct kinematics, etc. Nos estamos refiriendo a lo mismo. ¿De qué estaríamos hablando? Pues si nos fijamos en un robot, por ejemplo, un robot delta de tres ejes, vemos que tiene tres motores, que cada motor mueve angularmente los brazos del robot, a este se le llama los upper arms, los brazos superiores, y a estos los lower arms, los brazos inferiores, y cada uno tiene una longitud diferente. Entonces, si yo quiero calcular la posición en el UCS cartesiano del tool center point, partiendo de las posiciones angulares de cada una de las juntas del robot, tengo que realizar unos cálculos más o menos complejos en base a la geometría del robot, de forma que tendría, llamémosle un bloque, en el cual introduciéndole la posición de las tres juntas del robot, la posición angular, y el valor de las longitudes desde los brazos, me calcula la posición del tool center point en el plano cartesiano, en X y Z. Esto es lo que sería el cálculo de la transformada directa, partiendo de posiciones angulares, obtengo posición en el plano cartesiano. ¿Y esto para qué? Pues esto simplemente se utiliza al momento de dar tensión al robot, necesito saber en qué posición estoy, perdón, en el UCS cartesiano. Para ello, como que tenemos, perdón, encoders absolutos en cada uno de los motores, partiendo de la posición angular de cada motor, obtenemos la posición X y Z en el TCP, y a partir de ahí podemos empezar a trabajar. Esto es el cálculo de la transformada directa, que solo se utiliza al arranque. Lo siguiente es la cinemática inversa. La cinemática inversa, y esta sí que se está utilizando continuamente, es, sabiendo la coordenada X y Z a la que me estoy desplazando, es decir, sabiendo a cada milésima de segundo la coordenada en el motion pad, calculamos, partiendo de estas coordenadas, de la longitud de los brazos, calculamos la cinemática inversa, y obtenemos la posición de cada una de las juntas. Esto es lo que permite que el robot funcione. A cada milésima de segundo le estamos mandando la posición angular, recordar que es una arquitectura paralelo, y tenemos que mover los tres motores sincronizadamente. Esto se consigue con el cálculo en tiempo real de la transformada inversa. Más, otro concepto es el tracking. Cuando tenemos un robot que está cogiendo una pieza que está en continuo movimiento y nos tenemos que sincronizar para poder coger esta pieza, es lo que vemos aquí, estamos sincronizados con esa pieza verde, la cogemos y cuando ya la tenemos, pues, hacemos lo que toca. nos estamos sincronizando con el objeto que queremos coger. Para esto tenemos un encoder ubicado en la cinta transportadora de forma que estamos viendo cómo varía la posición de la cinta transportadora y conectamos el UCS, se va moviendo también con esa posición de ese encoder maestro y de esta forma podemos conseguir esto que vemos gráficamente en la imagen. Esto sería el tracking que cada vez se emplea más sobre todo en las aplicaciones de robots Delta. Algunos robots son capaces de hacer tracking incluso en recorridos curvos como por ejemplo el que vemos en la imagen. Asociado con el tracking suele ir el tema de visión artificial porque no sabemos en qué posición vienen las piezas que queremos coger. Entonces para ello se suele emplear a la entrada de la cinta un sistema de visión que nos detecta la posición en XY sobre la cinta y la rotación de cada una de las piezas de forma que el robot puede ir a cogerla a hacer este seguimiento y a partir de ahí a dejarla o en una posición fija o en otra cinta que está en marcha y también hace tracking al place en este caso haría tracking al pic cuando coge y si la descarga en una cinta en movimiento pues sería también tracking en el place. Teaching este seguramente que lo hemos oído muchísimas veces hablando de robótica siempre hablamos de teaching teaching que es esto del teaching teaching literalmente pues significa enseñar al robot las posiciones del motion pad por las que tendrá que pasar esto es debido a que hay muchas aplicaciones donde nosotros no podemos saber las coordenadas donde queremos ir y entonces lo que hacemos es utilizar el robot como instrumento de medida posicionamos el robot en un punto y automáticamente le decimos y ahora coge las coordenadas de donde estás ahora el robot las sabe pues las va almacenando además hay hoy día ya no se emplea el movimiento del robot para muchas aplicaciones ya no se hace con un joystick o con unos pulsadores de mover adelante y atrás cada uno de los ejes sino que el robot en la herramienta tiene un dispositivo que suelen ser células de carga que miran la fuerza con la que estoy tirando o empujando el robot en cada uno de sus ejes y automáticamente se desplazan en esa dirección en la que yo estoy empujando a más o menos velocidad según los sensores de fuerza vamos a ver un ejemplo que es muy muy gráfico y se entiende perfectísimamente el concepto de teaching se trata de una aplicación de soldadura aquí vemos como el operario nada con un dedo está empujando el robot moviéndolo a la posición donde quiera simplemente cogiéndolo con la mano y ahora lo que veremos es que cogerá la pieza que quiera soldar en este caso y le irá enseñando las posiciones esta es la pieza que queremos soldar lo llevamos al punto de inicio ponemos desde la consola le damos al modo teaching posicionamos el robot al primer punto y le decimos activa teaching y carga este punto lo llevamos al siguiente punto donde nos queremos desplazar y lo mismo le decimos que cargue este punto nos vamos al siguiente y es siempre lo mismo ir diciéndole aprende este punto graba las coordenadas de este punto dentro del motion pad otro punto en este caso ha implicado el giro de la boquilla de soldadura pero luego el robot ya se encargará de ir girando la boquilla para mantener la tangencial al cordón de soldadura que va a realizar así vamos cogiendo los puntos ya solo nos queda este punto y ya tenemos el programa separamos el robot y ahora solo nos falta decirle a trabajar ahora le diremos que cargue el programa X como se llame le daremos marcha y el robot reproduce exactamente el paso este motion pad en el que hemos capturado los puntos por mediante de este teaching hemos utilizado el propio robot como instrumento de medida esto es el teaching fíjense que es sencillo bien y ya para terminar un pequeño resumen de lo que hemos visto en este motion control video digest lo que hemos visto acerca de robótica es que es primero hemos empezado con la definición de robot que es y lo que no es un robot industrial hemos visto lo que es el gripper hemos visto la regla de la mano derecha para poder determinar cuando giro el UCS donde tengo los ejes y el sentido de rotación de los ejes hemos visto también lo que es la geometría de un robot tipos de robot muy importante hay robot serie y hay robots paralelo las juntas del robot que son las juntas del robot hemos visto lo que es el TCP el motion pad la transformada directa e inversa el tracking y el teaching básicamente esto serían toda la terminología conceptos básicos que es fundamental que entendamos perfectamente que es cada uno de ellos y en un próximo video relacionado con robótica lo que veremos es cómo resolver cómo elegir la arquitectura más adecuada etcétera etcétera en una aplicación de picking veremos qué geometría necesitamos en base a las características de esta aplicación pues hasta aquí esta sesión agradecerles que hayan dedicado este tiempo a visionarla y que sepan que cualquier duda que tengan me pueden enviar un correo electrónico a esta dirección que vemos aquí y muy gustosamente se la contestaré muchísimas gracias por su atención